hola hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo un vídeo totalmente diferente estoy en una vereda del municipio de aypehuila se llama la vereda praga y me encuentro con esta linda quebrada con aguas cristalinas con una cascada bajita pero muy bonita la verdad quise subir este vídeo para que todos ustedes lo vieran y se den cuenta que colombia tiene lugares muy sencillos pero unos lugares muy maravillosos esto este charco acá está muy bueno para echar baño y el agua es muy cristalina un agua totalmente natural totalmente limpia y es un lugar excelente para uno disfrutar un rato bien agradable es pequeño es sencillo pero muy bonito la verdad me encantó este lugar y pues comenten qué lugares quieren que yo visite no sé qué grave para llevarle a todos ustedes y a todo el mundo en nuestros vídeos así que amigos deja tu comentario y gracias por ver este vídeo saludos y bendiciones